Bueno, una muy buena reunión, obviamente que hemos, bueno, primero conversado sobre el desarrollo de la campaña, que Sergio está muy compenetrado y convencido que es parte del Balotage y que si seguimos haciendo esfuerzo, nosotros trabajamos para ganar en primera instancia. Si eso no se logra, bueno, obviamente queremos ser parte del Balotage. Y vemos un escenario que puede ser probable, de acuerdo al spot, con Javier Milei, hay encuestas que marcan eso a nivel nacional, a nivel local, así que bueno, estamos... Eso también da un buen indicio, gobernador. Da un buen indicio, él está entusiasmado, la semana que viene va a estar en la provincia de San Juan, días a definir, pero por ahí es probable que el martes pueda estar acá. Ya definido. Vamos, bueno, casi, estamos intentando que sea el martes. ¿Cuál sería la visita, gobernador, recorrer alguna obra? Es probable que podamos mirar la fábrica de paneles, que obviamente es algo emblemático para los sanjuanistas, y creo para los argentinos también, y de ahí un conversatorio en el mismo formato que hicimos cuando lo hice yo en el Salón Le Parc, un conversatorio en lugar a definir también, donde él va a contar desde aspectos personales, familiares, hasta obviamente cuáles son los ejes de la campaña que está llevando a cabo.